No puedes ser feliz con la muerte aquí, sin saber qué hacer Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí, en la tumba No puedes ser feliz con la muerte aquí, sin saber qué carajo hacer Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí, en la tumba No puedes ser feliz con la muerte aquí, la patria fascista no debe existir Y la historia va a una mentira más, artigas no que yo, en el Uruguay No puedes ser feliz con la muerte aquí, la patria fascista no debe existir Y la historia va a una mentira más, artigas no que yo, en el Uruguay No puedes ser feliz con la muerte aquí, la patria fascista no debe existir No, 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 no. No puedes ser feliz con la muerte aquí, sin saber qué carajo hacer Yo nací aquí, sometido aquí, enterrado aquí, en la tumba Porque mi patria es la tumba Porque mi patria es la tumba, porque tu patria es la tumba Porque la patria es la tumba, y nuestra patria es nuestra tumba No, 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 no